Estamos aquí ya listas y preparadas porque Andrea como siempre trae un montón de bellezas y un montón de cosas lindísimas y más o menos ya voy. Primero que nada, Andrea, bienvenida. Hola, hola Nati, feliz lunes. Viene muy hermosa, venimos muy... Muy florales, muy florales. Muy florales las dos. Un poquito, un poquito. André, huele delicioso todo esto, cuénteme de qué se trata. Ok, hoy vamos a hablar, Nati, de estos famosos arreglos que se están viendo un montón, que tienen este arito y en realidad se usan mucho como para los baby showers, para las primeras comuniones, bueno, para cualquier tipo de evento. ¿Y por qué no para bodas? Yo le voy a decir una cosa, Andrea. También. A ver, mi esposo es que le encantan las cosas así como pomposas y gigantes, pero ese hubiera sido el arreglo perfecto para mi boda, que yo hubiera querido. Romántico, muy romántico. Le voy a decir por qué, porque yo como soy señora, es que sabe, para hablar. Sí. Uno con un arreglo que está así. Ay, qué buena esa. Uno puede hablar. Qué buena esa, sí. Y usted puede hablar, en cambio, con ese arreglo, uno puede hablar con los invitados en la mesa. En medio de los anillos, digamos. Además de eso, Nati, es un arreglo que nos permite hacerlo en diferentes formas, porque podemos hacerlo más alargado y el arito en el medio. Si ven este que está estaladito, yo le puse doble arito, me voy a venir como un poco para acá. Y aquí. Le pusiste unos diamantes. Exacto, le puse un arito, véanlo, qué lindo. Y lo subete con una gasita transparente. Entonces, esto lo pueden hacer un poquito más largo, pueden ponerle tres, cuatro, y lo pueden tapar. No lo quise tapar ahorita para que ustedes vieran que lo que tiene es una gasa. Ok. Y le pueden poner un lacito. Ay, qué lindo. Ya le iba a decir sí, porque eso se puede tapar con algo, ¿verdad? Exacto. O le podemos poner más follaje arriba, pero realmente yo lo que quería enseñarles es que con una gasita lo pueden sujetar súper bien. Ok. Ok. Y ahora voy a explicarles un poco. ¿Qué es lo que tengo abajo? Una galletita de madera, las que conseguimos en los acerraderos o en las ventas de flores, las floristerías, ahí las conseguimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos mojamos una espuma floral, que yo recomiendo que la dejen unos 15, 20 minutos, que absorba bastante el agua. Y la técnica más importante, lo que le pusimos fue sedazo del gruesito y con grapadora de impulso, esta que está aquí. Tienen dos grapitas. Ah, muy bien, para que no se mueva. Exacto. Y vean esto. Una estabilidad. Exacto. Nati, ¿qué es lo que hacemos? Hacer una cama de follaje. ¿Cómo hace ver fácil todo lo que hace Andrea, verdad? Ajá. ¿Cómo lo hace ver fácil? Yo le voy a decir, aparte que se ve bonito, en serio, bueno, a los que nos gustan las manualidades, yo sí que a mí me gusta muchísimo. Ustedes no me van a creer, pero ya está a punto cruce de hacer, porque mi madrina me enseñó. Ah, sí, Nati. Sí. Eso no me lo habías contado. Ella se me olvidó, así que le pongo a hacer, ¿verdad? La madrina, la que tenía una bisutería. Por favor. Sí, mi madrina era catequista y entonces mi madrina me llevaba y me enseñó a hacer punto cruz. Me gusta eso. Y camba, yo hacía camba también, por eso aprendí a hacer lazos. Ay, Nati. Mi madrina, salud para doña Janet. Ella se pone a hacer mucho estas cosas. Vean. Y es en realidad fácil, de verdad. ¿Qué vamos haciendo? Como una camita de follaje. Tengo una consulta. El orden no importa. No, pues sí, exacto. Primero ponemos todo el follaje, Nati, como lo estamos haciendo aquí. Y luego. Cuando decimos follaje, es como todo lo verde abajo. Lo verdecito. Así que, que se vea como. Exacto, las hojitas. Las hojitas, estas hojitas. Muy bien. Vean, vamos a poner todo. Esto es. Eucalipto. Ay, qué rico huele. Yo les traigo siempre. Qué rico. Un poquito de eucalipto. Voy a ponerle una aquí con colores. Ay, esa me gusta. Por aquí otra. Ya las tengo medias cortaditas porque va a ser más fácil por el tiempo. Sí. Ahora, Nati, que también es importante que lo haces así, bien, bien húmedo. Bien, bien húmedo. Y además de eso, que ojalá lo hayamos dejado un ratito. Hortencias. Hortencias, correcto. Me acuerda mi abuelita, en paz descanse, cómo le gustaban las hortencias. Y son unas flores súper lindas, llenan mucho este tipo. Pero a ver, las hortencias no se marchan tan rápido, por eso hay que tener bien mojadito el. El oasis. Y Nati, vea la par suya que hay, una botellita. Ajá. Ayúdenme usted ahí y qué es lo que va a hacer, va a mojarlas bien. Ok, las hortencias. Las hortencias absorben agua también por la parte de arriba y la técnica es quitarle todas las hojitas. Vean cómo yo las traigo aquí. Ah. Sin nada, nada de hojas para que las hojitas no se tomen el agüita y que le llegue a la flor. Muy bien. ¿Qué tanto, así? Exacto, Nati. Ay, qué linda eso. Esas son moons, las encontramos en diferentes colores. Y las rositas. Vamos a ponerle un poquito más de esta y vamos con las rosas. Muy bien, ¿dónde pueden buscar información, André, para contactarla? Porque todo es importante. Ok, Nati, estamos ubicados en Tiva Centro, diagonal a la oficina de correo, pero también se pueden encontrar en redes sociales como Event With Love. Ok. Nos dedicamos mucho a hacer bodas y sabemos que ya ahorita viene la temporada de bodas, Nati, todo lo que es noviembre. Yo voy a pedir un favor. Por favor, ¿alguna de todas las bodas? Cuénteme. Contrate, Andrea, que lleve a Gillo, por favor. Es que tengo meses de estar pidiendo ir a una boda. Vea, dice que no sea la mía. Dos bodas en su vida y que uno se quiere casar, entonces... Dos veces, dos veces ir a una boda. Yo lo voy a retar aquí públicamente. Oiga, Gillo. Gillo, ya... Esta es como la semana número siete, ocho. Ajá. Que me dice que quiere ir a una boda. ¿Verdad que sí? Le va a pasar el calendario que tenemos la agenda bien llena. Oh. Y Gillo le va a tocar llegar un ratito a la boda. ¿A una boda? De sorpresa, de sorpresa. A una boda. Bien guapo, así como usted anda. Bien guapo. Muñeco de queque, muñeco de queque. Que no le caiga yo mal a los novios porque no quiero llegar a estropear la fiesta, ¿verdad? No, es lo novio. Me imagino que todos los novios felices. Entonces, por favor, no me pidan todos que llegue a todos porque no voy a poder ayudarles. Se lo prometo que voy a ir a una boda de esas que usted... Sí. Vamos, Nati. Vale, yo sí voy. Vámonos. Ah, pero usted tomó. Vamos y todo. Claro. A ver, yo nunca he sido paracaidista, por eso es mi primera vez. Vale. ¿Usted ha sido paracaidista? Ya, sí, sinceramente. Bueno, pero... Sí. Ojo, apunten las redes sociales, apunten esto porque yo voy a pasarles el calendario. A ver, entonces, y lo vamos a grabar para que buena tarde. ¿Cómo ser un paracaidista en una boda? Ok. Tips para... Muy paracaidista en una boda. Eso me parece. Segan bien guapos, nada más. Nati y yo caemos a esa boda, entonces la pasamos bien. Está fácil. Está bonito, está bonito. Nati, Nati, no, no, no. Buenas, traigo un centro de mesa, buenas. Nati, no se puede llevar el centro de mesa. ¿Cómo no? No, Nati. No pone números así, debajo de la silla y todas las cosas. Discúlpenme, voy a decir algo. No, no veo eso. Si me permiten, nada más, pueden tomar una fotografía de esto, por favor. La ocupamos, la ocupamos. ¿En serio? Párenme la música. Pollito, es Pollito quien está ahí, disculpe, no sé. Pollito, vea. Y la gente que está en la casa, con la mano en el corazón. Señora, usted que me está viendo. Ay, qué susto, Gillo. Usted quiere llevar esto para la casa, verá, si lo ven en el centro de mesa. Pero, por supuesto. Dígame, si usted está ahí, y usted si no me da vergüenza decirlo, Gillo. Y es más, mi mamá ya puso un mensaje que no le da vergüenza. Y la mamá, Natalia, menos. Vamos a hacer una cosa, vamos a poseer esto y usted va a poner Team Centro de Mesa, Team No Centro de Mesa. Por eso yo quería decir algo hoy y no me quiero pasear en el tema. Dígalo, dígalo hoy. Los centros de mesa en estos eventos es para que se los lleven, Andreita. Bueno, aquí está. Estos son lindos para llevárselos. Es que ya los granotes, esos, no, eso no me gusta. Ok. Me retiro. Gracias, Gillo. Esa boda vamos a hacer unos centros de mesa como para que se los lleven. Vamos a planear todo bien. O sea, gente, apunten esto. Porque esto es demasiado. Esto me gustó, esto me gustó. Daya, yo llamo para boda. Andrea me fascina. Allí en el número de teléfono en pantalla. Entonces, para que contacten a Andrea, te quedó hermoso. Gracias. Quedó muy hermoso. ¿Ya vieron? ¿Ya aprendieron? Listo. Ahora vayan a vernos en redes sociales porque todas las semanas vamos haciendo cositas y además de eso, diferentes promos para boda. Ok, ahí está. Entonces, toda la información. Muchísimas gracias, Andrea. Por acompañarnos el día de hoy. Vamos.